Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? A ustedes los fui yo nuevamente junto a un gran portero del fútbol nacional, Pablo Garcés, quien se va a someter a nuestro interrogatorio para Red Gold. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, don Tito. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Pablo, al que ya le hemos hecho entrevistas antes con otras camisetas, ha pasado por bastantes clubes grandes y hoy en Colo-Colo, en Semana de Superclásico. ¿Cómo te toma este tiempo en Colo-Colo? ¿Debutaste inesperadamente cuando estabas calentando prácticamente? ¿Cómo han sido estos primeros meses ya en Colo-Colo? Bueno, han sido espectaculares. Obviamente que uno ha pasado por varios equipos, como tú lo dijiste, y llegar a Colo-Colo, que siempre a lo mejor quise estar. Siempre tuve de ídolo, y lo he dicho por todos lados, a Marcelo Rambo Ramírez. Y siempre quise vestir esa camiseta amarilla y poder llegar a lo que logró el Rambo en ese aspecto. Eso es un... Ahora tenés el Rambo en la propuesta. Sí, sí, sí. Fue un sueño para ti, me imagino. Fue un sueño hecho realidad. Juntaba yo láminas de él, fotos de él, cuando tenía 14, 15 años yo. Y hoy en día que sea el técnico arquero y que me enseñe las cosas que él aprendió, de verdad que es un privilegio. Así que muy contento de estar en Colo-Colo, esperar lograr lo mayor de títulos posibles, que es lo que siempre tiene que buscar este gran equipo. Y obviamente que buscar también poder jugar lo máximo posible, que es lo que vine a buscar. Ha aprendido ya cosas del Rambo, o todavía no, o ya está dado, un arquero ya está hecho, a diferencia del jugador, que quizás siempre sigue aprendiendo. En este tiempo, ¿consideras que ha incorporado más facetas a tu juego del Rambo? Es que yo en todo orden de cosas, yo creo que el arquero aprende todos los días. Todos los días uno va aprendiendo cosas distintas. Y obviamente que todos los entrenadores de arquero que he tenido he aprendido lo que ellos me han enseñado. Y esta no ha sido la excepción. He tratado de aprender lo máximo del Rambo en distintas cosas. Y obviamente que estoy tratando de abarcar lo máximo de experiencia posible de lo que ellos me puedan dar. ¿Tú perteneces a la galería privilegiada de los jugadores que han estado en Católica, en la Chile y en Colombo? Así es. ¿Qué nos puede decir? Para mí es un privilegio, como usted lo dice, Antito. Poder jugar en los tres grandes que se hace llamar, que también no dejo de lado al cuarto grande que para mí es O'Higgins. Y de verdad que es un privilegio haber estado en los tres equipos. En casi todo, gracias a Dios he marcado mi presencia, mi nombre. Y me falta solamente, si Dios quiere, poder salir campeón con Colo Colo. Y que sería un privilegio poder salir en todos los equipos campeones. Así que espero que Dios quiera poder lograr eso. Sería fácil ahora decir que, no sé, por ejemplo, que siempre fuiste hincha de Colo Colo, un poco. Pero esto de que tu ídolo fuera el Rambo Ramírez desde chico, va un poco para ese lado. Que te gustaba el Colo cuando era chico, así. Porque en la U, cuando te hicimos la entrevista, no podías decir que... No, obvio que no. Pero no, más que hincha de Colo Colo, y siempre he dicho, hoy en día soy hincha de Colo Colo, porque es el equipo que estoy defendiendo y la voy a defender a muerte. Sí, siempre lo he dicho, y en todos lados de todo, que mi gran ídolo fue siempre Marcelo Ramírez. Y por eso también seguía un poco el equipo. Pero hoy en día, como te digo, soy hincha de Colo Colo porque es el equipo que tengo que defender. ¿Tú usas los guantes del Rambo Ramírez o tienes algún tipo de guantes especial? No, 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 uso lo del Rambo, que ahora uso una marca especial, que es la marca Rinat, que es el guante que me auspicia a mí, mexicana, que paso el aviso, que los tenemos acá a la venta también en Chile. Tenemos cuenta en Instagram, cuenta rinatchile.cl, así que tenemos harta variedad de todo lo que es para el arquero. Pero hoy en día, uno sabe que antes era el más gordito al arco, el más malo al arco. Hoy en día hay de todo para arqueros, buzos, pantalones, overoles para entrenamiento, lycra con acolchado, hay muchas cosas que... Todo esto por internet. Por internet en este momento y estamos a punto, si Dios quiere, lanzar la tienda, así que esperemos que nos vaya bien. ¿Tienen jugadores ya que usan estos guantes? Sí, tenemos muchos arqueros en primera división, tanto Cristian Muñoz de Huachipato, los dos arqueros de... Los de Conce, los dos arqueros de Huachipato, tenemos el arquero Arica, estoy yo, en segunda división también hay varios arqueros, así que estamos ahí apuntando a grandes. A esos no les pasáis guantes malos para que sea más fácil. No, 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 eso se hace específicamente con mi viejo, ahí yo no me tengo que meter. Bueno, vamos a estar pasando toda la información de cómo encontrar estos guantes que usa Pablo Garcés. Gracias. Para que toda la gente que nos está viendo, muchos futboleros, puedan optar también a tener estos guantes. Son con dedo. Son con dedo, son con dedo, no son sin dedo. Y hay unos con félula que hace más fácil también tener dedo en ese aspecto. Pablo, pasándolo a otro tema, ¿te sorprendió la no citación de San Paolo y técnico al cual tuviste? A la selección, porque si bien quizá no era ni el primero ni el segundo, estaba ahí peleando entre el tercero y el cuarto y no estar en esta nómina, ¿te sorprende? Sí, me sorprendió. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Estaba muy ilusionado de participar en esta nómina. Sumado a la lesión de Christopher. Sumado a la lástima lesión de Christopher, que por lo menos antes del mundial se veía que éramos los cuatro arqueros que estábamos peleando por los cupos. Pero bueno, son las decisiones de los técnicos y uno tiene que aceptarlas. Obviamente que tenía las ganas de estar. A lo mejor también me está pasando la cuenta no estar jugando mucho. Pero bueno, espero poder estar en las próximas nóminas y si no es así, seguir trabajando de la misma manera para poder estar en un futuro. La decisión de venir acá, don Tito, era difícil. Sabíamos que estaba justo, que es un arquero que tiene un recorrido muy muy grande en el fútbol. Quiere atajar hasta como los 45 también. Tiene muchos mundiales, entendí, y de verdad que era una decisión difícil, pero la decisión que tomé fue en tanto con mi familia y obviamente por venir a este gran equipo. Venía de jugar todo un año en O'Higgins, de haber salido campeón, de haber jugado Copa Libertadores. Le había agarrado al gustito y ahora me toca a la otra. Estar ahí esperando la oportunidad, como se me dio hace un tiempo atrás, que respondí en dos partidos por la lesión que tuvo justo en ese tiempo. Y bueno, ahora lamentablemente no me está tocando jugar, pero en el momento que me toque poder responder a las expectativas que todos han tenido sobre mí en la contratación que hicieron para venir a Coló-Colo. Tocando el tema de O'Higgins, del cual fuiste pilar en un título histórico. Ese título fue contra la Católica en una final definitoria, un partido dramático, porque ustedes estuvieron a punto de no ser campeones, ese gol del final de Calandria, si no me equivoco. Y a ti de la Católica tuviste una mala salida, a pesar de que fue un club en el que estuviste muchos años. Pasó lo de Peñarol, ahí un poco te crucificaron. Me da la impresión que siempre, no un rencor, pero siempre tuviste como ese tema y quizás ese título contra la Católica, un día que hiciste un muy buen partido, además muy seguro por arriba, fue como que se terminaba ese episodio y como sacarte esa espina. ¿Puede ser algo así o no? Sí, en el momento de la final cuando nosotros salimos campeones, lo di por cerrado. Creo que había veces que también me pasaba revoluciones y que no estaba bien. Y hoy en día con mis 30 años creo yo que la madurez que he obtenido como arquero y como persona me ha ayudado mucho a poder centrarme un poco más en ese aspecto. Yo creo que los dos partidos que le hice a Católica por O'Higgins, que fue uno en San Carlos cuando la Católica venía en vista como 27 partidos. Ahí jugó mejor Católica. Claro, y ganamos 2-1 ese partido y le quitamos el invicto a Católica y después, bueno, gracias a eso ganamos esa final impresionante. Que creo yo que fue un ciclo muy fuerte el que viví en Católica, que está el día de hoy, los hinchas cruzados me lo hacen sentir. ¿Te putean mucho? Sí, tema de, bueno, en todos lados, el otro día, no sé, pues fui a comer con mi señora, me empezaron a gritar Peñarol, entendí. Hasta hoy en día tienen esa espinita clara, pero bueno, yo... ¿Tú ya te la sacaste? Yo me la saqué en ese gran partido que hicimos con O'Higgins. Se te dio muy efusivo en la... ¿Te fue a encarar un Michael Río? Michael Río me fue a pegar y, bueno, le pegó a Tito Bonano, que fue en ese momento... No muy recomendable meterse con Bonano. Pero, no, para nada. Después se acercó a mí Michael y me pidió la disculpa del caso, que obviamente que son de calentura del partido, que lamentablemente las revoluciones están a mil y uno de perder una final que ellos se sentían campeones, creo yo, que es aceptable. Pero, como tú dijiste, fue unos años difíciles que viví cuando me echaron de Católica, porque fue esa la palabra. Y hoy en día... Hay algo como el LAN, que no... Yo lo he hablado algunas veces con hincha católica que dicen, para que nos diga la verdad que tú o tu representante habían pedido un contrato muy alto, que te compraban el pase en no sé cuántos millones de dólares. ¿Fue tan así o porque ellos no quisieron...? No, de verdad, aquí voy a entrar en dilema en ese aspecto. Pasó ya el 2011, ya estamos en el 2014, de verdad que ha pasado mucha agua abajo del puente y de verdad que no fue así. Lo único que te voy a decir, no fue así y en el momento que se cometió los errores, que para mí fue un accidente, porque lamentablemente venía siendo una gran Copa Libertadores, después se me cerraron las puertas y, bueno, pasó lo que ha pasado a ustedes hoy en día. Después fui a Calera, fui a la U, O'Higgins y hoy en día estoy en Colo-Colo. Bueno, junto a Pablo Garcés estamos con Tecate, sabor con carácter, la cerveza mexicana, también como los guantes. Como los guantes, claro. ¿Qué jugador, el carácter de qué jugador o de su entrenador te sorprendió aquí en Colo-Colo? El de Claudio Maldonado. Claudio Maldonado. De verdad que con todo lo que para mí ganó Claudio, con todos los años jugando afuera, es una gran persona, un gran amigo hoy en día y de verdad que es un privilegio poder compartir camarín con la calidad que hay. Por decirte un nombre que me impresionó mucho la calidad humana y futbolística que tiene hoy Claudio Maldonado. También estamos con Super Cerdo, con el que sobran motivos para parrillar. ¿Buen parrillero? Me cuesta un poquito el fuego, pero después ya se va la carne bien. Super Cerdo tiene muy buenos cortes de cerdo la parrilla, que entraña plateada a la chilena, así que te vamos a invitar a probarlo. También estamos con Casillero del Diablo, el Diablo de Manchester, que tiene una nueva campaña que se llama Busca la Señal, que tú vas a comprar una botella. Si se te ilumina, estás nominado para poder ganar una ida al partido en Old Trafford entre Manchester y Arsenal. Vamos a ver si... A lo mejor en esa nómina puedo estar. Podemos estar. ¿Eres de la Liga Inglesa, por ejemplo? Mira, a mí me gusta el fútbol, pero en Liga Inglesa no veo mucho. Me gusta ver mucho el fútbol español, que es un sueño poder ir para allá. Para mí siempre ha sido un fútbol que me ha llamado mucho la atención y veo mucho más el fútbol español que el inglés. ¿Tuviste un paso corto por México? ¿Sueñas con ir a Europa, a otro país de Sudamérica, al mismo México? Sí, mi sueño siempre va a estar latente mientras sigues jugando el fútbol. Estuve seis meses, me acuerdo, en México y fueron muy, muy lindos. Espero tener la oportunidad nuevamente de poder salir del país y poder ir a rehacer mi vida en otro lado. Poder demostrar la calidad que creo que soy en otros países. Bueno, esto fue la entrevista a Paulo Garcés, que tenemos muy bien, tenemos más grandotes. Nos contaste alguna vez que yo con Johnny Herrera se quedan haciendo mucho. Sí, sí, ahora estoy con el Rambo, a full, a full con el Rambo. Es impresionante. No, impresionante. Así que tenemos algunos regalos para Paulo. Tenemos un vino Casillero del Diablo, un Chardonnay 2013 del Diablo de Manchester, ahí para que comparta con su señora. Gracias, esperemos después del Clásico Dios quiera que ganemos poder festejar. También tecate, sabor con carácter. Estas son las mexicanas, ¿no? Mexicanas, con mucho carácter. Y tenemos varilla, la pasta número uno de Italia, acá para que quede bien con la Joys. Vamos a hacerla a los niños y a mi señora. Pero cocina se las toba. Sí, sí, cuando la vea y pregúntale a ver si cocino o no ceviche y esas cositas que le gustan a ella. Ahí anda bien en la cocina. Gracias. No, darte la gracia a ti por en una semana de Clásico, una semana importante, estar con nosotros y siempre la disposición de la buena onda de poder darnos siempre tu palabra. No, muchas gracias a ustedes. Como se lo dije anteriormente, a Don Tito es un privilegio poder que ustedes me entrevisten. Así que cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Nos encontramos la próxima semana con más Los Fuyú y con otro gran invitado como Pablo Garcés. Los Fuyú y con otro gran invitado como Pablo Garcés. Los Fuyú y con otro gran invitado como Pablo Garcés. Hey, where are you going, where are you going? Super Cerdo presenta motivos para parrillar este mundial. Porque tenemos al niño Maravilla. Uy chiquilla. Porque el jefe nos deja salir antes. Buena jefe. Sobran motivos para parrillar con Super Cerdo. Subtitulado por Jnkoil.